y digamos un poco muerto triple otra vez segunda triple del día chicos no se encuentran en este canal estamos jugando un poquito de phantom para chicos y disculpen que he estado un poquito fallando con los vídeos ya he terminado todo lo que está haciendo el internet está mucho mejor estamos haciendo directo todos todos los días o casi todos los días de la semana así que vamos a ver un poquito refinería así por favor estamos jugando con diferentes armas ahora mismo estoy jugando con la grasa con la grasa 1 es bastante buena he estado probando diferentes armas y estaba jugando un poquito estamos intentando subir a nivel 72 estamos empezando ahora así que la mira llegue un suscriptor siempre aparece uno saluditos para el para pancho y salito para dragón que se supone que iba a grabar conmigo hoy pero pero el pinche dragón este asqueroso se fue a no sé a qué miércoles está haciendo sinceramente no estoy seguro de si me llegó a enviar en lo que iba a hacer iba a comprar algo a pagar algo no se lleva como 20 minutos y ya tengo que grabar porque tengo son las 11 10 de la noche son las 10 de la noche son las 10 de la noche y yo me tiene que editar este vídeo para que salga para mañana pero mis compañeros me van a ayudar me van a ayudar what the fuck habían como 300 habían como 350 una granada para allá a tiempo doble triple un poco muerto triple otra vez segunda triple del día corre me quedan bueno intento bueno bueno buen comienzo de partida sí señor eso es lo que yo le llamo un buen comienzo de partida loco what the hell qué comienzo loco qué cosa más épica me acabo de hacer una doble otra doble alguien si me puede contar cuántos kills llevo las dobles y todo porque se me está yendo de las manos esto por la parte de atrás con la escopeta es una muy buena escopeta esa podría usar la escopeta pero como quiero jugar un poco más tranquilo y estoy probando esta arma esta arma es recomendación de un suscriptor y no recuerdo el nombre así que me traigo el psychor que se cree que es jesucristo jugando pero bueno es una buena escopeta con un headshot volador entonces no tiene la granada porque se que van a estar ahí pendientes los chicos contra que mala suerte es un poquito de mala suerte pero bueno no pasa nada Los chavales están puchando un montón Uh, doble kill con la granada, ¿puede ser? Quizás me venga bien Madre mía, estas son las partidas que a mí me gustan, loco La gente está jugando, pero supera lo loco La gente está jugando, pero loquísimo, loco Triple, otra triple más Multikill, esto cuenta como multikill Muerto Contra Voy a quitar el chat Porque me está molestando un poco Y aunque no debería Lo quito porque me molesta a los que escriben Un chat de largo para uno ¿Cuándo este juego arreglará los spawns así de buggeados? Ese día voy a hacer feliz LOL Por favor ¿Y estos camperos sentados ahí en la base? Venga, Pancho Voy a guardar este dado Voy a guardar este dado Pero ¿y este loco? ¿De dónde sale, chico? Estoy usando esta arma porque la estoy probando Pero ya, ya mismo voy a cambiar de arma Creo que voy a usar la Honey Badger Porque necesito más presión Uff, no tengo ni idea de lo que acabo de hacer Pero mate Mate compañero por favor 18 de vida 32 kills No está mal tampoco Así que Vamos a seguirla usando Porque me está gustando bastante Y así es mejor Si nos hacemos 30, 40 kills con esta arma Mejor A 30 ya tenemos Vamos a intentar hacernos un poco más de 30 Vamos a intentar apuntar para los 40 kills O 50 40 si todo está bien Doble otra vez Mira, porque la idea es atacar por un lado y moverme Porque como no le tengo el silenciador puesto al arma Tampoco es la arma más punta del planeta Y tampoco necesito que lo sea Solo necesito que tenga lo suficiente precisión Como me salen Como exponean Yo peleando con el tipo Y exponean un tipo con el No tanto lo que exponean Que exponean Que me dispara Tira granada por aquí Siempre es una buena idea Tira granada hacia la distancia En especial Cuando están jugando en un mapa Tan corto Porque la gente está jugando como locos Herimos a otro Así que Vamos a marcar los enemigos Porque hay unos cuantos corriendo por acá Esos son los que más me preocupan Tengo 120 balas ¿Pueden intentar matar a esos locos? Por favor Uno con sniper nivel 5 Quietecito disparando con el sniper Esos son los que dan rabia Esos son los que dan rabia Los que se quedan quietecitos Quietecitos No hay nada por aquí Tiene que venir por acá El psychor Uh Corre Uh Me buggeé Es la primera vez que me buggeo en ese sitio Solo buggearme en otros lugares Vamos a rodear un poquito Ya que nos tienen un poquito atrapados Eso es lo que digo O sea Ahora me traigo Ahí va El de la PPSH Tiene que estar reventando Pero Tiene que estar reventando Pero como quiere Loco Esto es una buena arma Para tener en un mapa así Que falso Le di un headshot Bien 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 Estamos repartiendo Muy bien Estamos jugando Extremadamente bien Estoy super contento Con como estamos jugando Y ese que tirando granada Me alegro que te hayan matado Porque eres un infeliz Eres un infeliz De la ver Vamos a tirar una granada por aquí Muerto Existencia que cuenta como muerte Y aquí vamos a tirar otra granada Tal que ahí Perfecto A ver si se la colamos ¡Lol! Mira eso Loco Pero si eso Eso es un mar de gente Loco Una buena granada Tiempo Mira eso Mírense Hay que tirar granada O sea Hay que tirar granada Pero desde ya 51-18 No está mal Es una partida Increíblemente buena Loco O por lo menos Eso pienso yo Corre, 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 corre Corre para allá Y vamos a tirar uno por acá Tal que así Bueno, así no Pero Bueno, me llevé uno Y asistencia que cuenta como kill Perfecto Vamos a ver si ganamos Yo creo que vamos a perder Asistencia que cuenta como muerte Así se asoma otra vez Perdimos Pero me dice 54-19 No está nada mal No está nada 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 mal Tremenda partida Tremenda reventada Así que nada chicos Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Y recuerden chicos Directo Todos los días De la semana Seis días de la semana Aquí en YouTube Y un día en Twitch Así que nada Espero que les haya gustado La partida de hoy Ya saben que si les gustó El vender like Y si quieren que hagan Abriendo cajitas Que ya tengo unas cuantas Dejen su like chicos Ya veremos Ya veremos lo que pasa Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!